Esta Renault Alaskan Outsider es un fiel reflejo de lo que ocurre con el mercado de pickups en Argentina. Hay que hacer un poquitito de historia para tener una referencia de cómo estos vehículos llegan a ser utilizados como modelos para todos los días, como herramientas de esparcimiento y no sólo de trabajo. La relación de la industria nacional y las pickups es histórica. Desde las viejas Ford F100 y las Chevrolet siempre hubo producción de camionetas en nuestro país. Pero a principios de 2000 la historia empezó a cambiar. Vinieron estas camionetas medianas y se popularizaron muy rápidamente porque ofrecían un buen rendimiento con un costo mucho menor. Pero el cambio urbano empieza después, cuando empezaron a aparecer impuesto al lujo, restricción a las importaciones y los SUV que eran tan demandados por cierto sector de la sociedad, empezaron a estar carísimos por un lado y por otro lado directamente no ingresaban al país. Al mismo tiempo estas pickups se fabricaban cada vez más en el país y tenían mayor disponibilidad. Entonces mucha gente terminaba optando por comprar una camioneta como esta, doble cabina, con un buen espacio interior, con un buen equipamiento, como vehículo para todos los días. La evolución en materia de seguridad, de confort y de eficiencia de combustible hizo que para aquellos que tomaron la decisión de pasarse una pick up como vehículo para todos los días no fuera un salto grande porque eran relativamente cómodas y le daban un buen resultado para todos los días. Y lo que aparece ahora con esta versión outsider es una alternativa más enfocada a la aventura, al esparcimiento, al usar el vehículo de manera recreacional. ¿Con qué? Bueno, con una figura distintiva, con llantas nuevas de otro color, con terminaciones que identifiquen a esta versión y con un equipamiento diferenciado que no es el mismo que incluye las versiones convencionales del resto de la gama. Esta fórmula por la copter Renault es la misma que han utilizado otros fabricantes para ofrecer versiones distintivas en el país. Lo ha hecho Ford con su Ranger, Toyota con la Hilux, Chevrolet con la S10 y Nissan con la Frontier, entre otras. Que esté enfocado la aventura o que la imagen de esta outsider de idea de aventura no quiere decir que tenga cambios mecánicos. La mecánica es exactamente la misma, la configuración de la suspensión y la puesta a punto es la misma, simplemente lo que refleja a este vehículo es otra imagen. Y a veces a mucha gente eso le sirve. ¡Gracias!